Música Nuevo vídeo, esta vez nos desplazamos al país vecino, a Portugal, para visitar Oporto. Música 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 Pues aquí detrás mío estáis viendo una de las iglesias que nos están gustando un montón, por cierto, aquí en Oporto. Esta es la iglesia de San Ildefonso. Sobre todo lo que más espectacular nos parece son los azulejos que la envuelven. Música 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 Música